El 14 de marzo de 1945 fue fundada la Sociedad Agrícola de Mayeco, Sama. Este año se celebra el aniversario número 74 de esta sociedad. En conferencia de prensa, el presidente de la Sama, en Mayeco, Joaquín de la Fuente, entrega el calendario de actividades que desarrollarán para celebrar los 74 años de vida de la Sociedad Agrícola de Mayeco. La Sociedad Agrícola de Mayeco cumple 70 años de vida. En consecuencia, que fue fundada el 14 de marzo de 1945 por el decreto 1236 del Ministerio de Justicia. Su primer presidente fue don Arnoldo Coronel Mismisman, distinguidor y gustor de la Comunidad de los Sauces. Por lo señalado, hemos programado las siguientes actividades. El viernes 13, haremos un antocio de honor romería al cementerio, hoy se están algunos socios y guíos que están fallecidos. Con motivo de lo señalado, procurando recuperar e impulsar el desarrollo de nuestra provincia de Mayeco, se está realizando una expo agrícola, forestal, artesanía y turismo de Mayeco. Para ello, se ha invitado a los poseedores de cada una de las 11 comunas de la provincia, actividad que se ha realizado el día 14 y 15 de marzo, el recinto que poseemos atrás. En esa oportunidad, haremos una elección de reina también. Posteriormente, de la inauguración, haremos un encuentro de camaradería, estamos hablando de un almuerzo, donde creemos que van a haber más de 100 personas, y donde estamos invitando a varias autoridades, y por supuesto, invitaremos a la prensa. En esa oportunidad, aprovecharemos de reinaugurar el lugar de un centro de eventos, que ustedes han visto que se está remodelando y se está estructurando. Durante el almuerzo, vamos a llegar a algunas distinciones, a esos son los más antiguos distinguidos, entre los que voy a señalarle cuatro, don Roberto Parán, don Hernán Ramírez, don Fernando Topalín, y don Luis Mungio. Estamos invitando dirigentes nacionales, agrícolas regionales, e inclusive del Consorcio Agrícolas del Sur, el CAS, ya que en abril del 62, la Sama formó, junto a otro consorcio agrícolas del Sur, el Consorcio Agrícolas. Y que por más de 12 años, un socio de Sama fue presidente de los agricultores del Sur de Chile. Él se llamaba don Héctor Villarón. ¿Cuántas empresas se espera que participen en este evento? Nosotros esperamos unas 60. ¿Se hace empresas de toda la provincia de Mayeco? De toda la provincia de Mayeco. Ya tenemos comprometidos alrededor de 12. Hay empresarios grandes, chicos, medianos, de todo. Vamos a darle un auge muy importante a la parte de artesanía. ¿Y por qué la parte de artesanía? Porque es algo de que, digamos, es una actividad que produce ingresos a las personas, rápidamente. Y vamos a divulgar el turismo. Queremos que la provincia de Mayeco se transforme en un lugar turístico. Y queremos y deseamos y aspiramos a que la Sama no sea que conduzca el desarrollo, o la actividad, sino que seamos los que fomentemos, impulsemos lo que Mayeco debe recuperar y debe volver a hacer. El pasado Angol tuvo grandes eventos, una exposición excelente, la mejor del Sur de Chile, y que lamentablemente se fue perdiendo, 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 y comenzamos con esto. Creemos que recuperarlo cuando estamos cumpliendo 70 años de vida. ¿Algo menor a la exposó, o menor a la Socavío, o algo? Es que a lo mejor vamos a ser mayor, porque en el pasado fuimos mayores. Al final, Joaquín de la Fuente agregó, estamos trabajando para mejorar las instalaciones del recinto y también invitamos a toda la comunidad de la provincia de Mayeco a participar de las actividades que están programadas en este aniversario número 74.